Como siempre le digo, la mejor opinión la tiene usted. Muchísimas gracias. No, gracias. La pandemia propinó un duro golpe al mundo. Las rutinas y tendencias mundiales en todos los ámbitos se modificaron. El estudio, la convivencia familiar, el ejercicio, los hábitos de consumo y en particular la forma de trabajar. A 26 meses de la pandemia en México, los estragos económicos por la crisis sanitaria y el lastre que acarrea a México los gobiernos paternalistas desde hace más de 50 años dejarán al país en una miseria nunca antes vista. El filósofo Carlos Marx resaltó que el trabajo dignifica al hombre. Lo integra a la sociedad, eleva su autoestima en la comunidad y proyecta una personalidad positiva de sí mismo. Las nuevas generaciones, en general los jóvenes, tienen dos grandes problemas. El aislamiento, las reacciones postraumáticas de la pandemia y la nueva filosofía de trabaja poco y busca obtener las mayores ventajas. Una crisis anunciada por todas las cámaras empresariales, comerciales y de la transformación en el país están pidiendo a gritos que México despierte. ¡Se active! El subempleo en México, desde la década de los 70s y 80s, mantiene a los egresados en la informalidad o desarrollando actividades menores. Este fenómeno se perpetuó. La tasa de informalidad en los últimos años es del 55% de la fuerza laboral total. Los profesionistas en México son taxistas, meseros, vendedores, auxiliares, etc. Graciela Márquez, la presidenta del INEGI, en su momento indicó que en el punto más álgido de la pandemia, en el 20, México perdió más de 1.1 millones de empleos formales y más de 12 millones de personas abandonaron la población económicamente activa, es decir, la fuerza laboral. El INEGI reportó que las pymes generan el 72% del empleo y 52% del Producto Interno Bruto. Siete de cada diez empleos los generan las pymes. Y aún así, la productividad en México es baja. Los gobiernos paternalistas generan pensamientos mediocres y conformistas. En la actualidad, ese fenómeno se agudiza. La fórmula perfecta para crear súbditos y leales votantes es una actividad peligrosa que practica el poder en México. De ahí la frase que te mantenga el gobierno. Y así es el pensamiento generalizado de los habitantes en el triste y mediocre México. Las políticas públicas paternalistas priistas de los años 70s siguen hasta el día de hoy debilitando el poder adquisitivo de las familias y empobreciendo a México. El único objetivo del gobierno en turno es debilitar así a la iniciativa privada para debilitarla a la oposición y eliminar a la clase media y media baja. Es un plan maquiavélico que pesará sobre ellos y sobre su propia recaudación a corto plazo. El gobierno amenazó a la iniciativa privada al comienzo de la pandemia de no despedir al personal. Pero ellos, en cambio, despidieron a más de 72 mil empleados con la extinción de 12 subsecretarías. Eso sin mencionar a los 40 mil 500 empleados de la extinta Policía Federal de quien nadie habla una sola palabra. Las filas para recibir las limosnas gubernamentales cada día son más largas. Y los anuncios de contratación de las grandes, medianas y pequeñas empresas son cada día más grandes. Las familias ya no salen a trabajar. Ahora se conforman y se hacen vivir con la pensión de los abuelos, los familiares discapacitados, la tarjeta del valedor para madres y padres solos y otro montón de limosnas. Pero lo que nadie les dice es que cuando el Estado controle al país en Cámara de Senadores, Diputados, Gobernaturas, etcétera, ese dinero les será retirado o disminuido. Y no podrán ya salir de la miseria en la que vivirán más del 70% de la población en México. El fenómeno de empobrecimiento en América Latina no es ninguna casualidad. Eliminar la educación, la salud y la seguridad es un plan ruin para obtener y perpetuarse en el poder por el poder. ¿Te has puesto a pensar que regalar el dinero en la calle a los niños, ancianos, jóvenes cínicos, físicamente más fuertes que tú, es reforzar el plan macabro de gobierno? ¿De ese gobierno que despilfarra en limosnas la recaudación de impuestos de la clase trabajadora? ¿Ya observaste que a los niños indígenas que se posan en las esquinas son llevados en la mañana y recogidos por la tarde por adultos que solo los explotan? ¿Te has dado cuenta que a los abuelos los llevan y recogen sus familiares, quienes les quitan el dinero que les das, creyendo que será utilizado en su cuidado y atención? ¿Te das cuenta que los hombres en edad de trabajar mejor piden limosna o limpian parabrisas afuera de las empresas con carteles de se solicita empleado? Si de verdad amas a México, ayúdalo. Deja de fomentar la mendigación. Exijamos a un gobierno que limpien las calles. Queremos a los niños en escuelas y guarderías, a los abuelos en albergues, asilos o en sus casas, a los adictos en las clínicas y a los hombres trabajando. No permitamos que continúe la descomposición del tejido social, el cual genera grandes problemas de salud pública y seguridad. El que quiera un peso, que trabaje por él.